La apertura de la playa y el malecón, playas públicas, yo sé, es una situación muy difícil. Sí, porque eso nos beneficia a nosotros. Ahora lo que quiero comentar, miren, este, en el área del malecón está cerrado, en la parte de atrás, está trabajando normalmente. Ahí la gente camina, se aglomera la gente y ahí no se aglomera, no se aglomera nada. Calimax, bodega, aglomeración de personas, el malecón no se puede, casinos abiertos, gimnasios. No, en Mexicali, yo vi una publicación, somos comerciantes. Llevamos cinco meses, cinco meses sin agarrar dinero. ¿Es el malecón? ¿Los comercios los pueden abrir con la sala a distancia? Sí los abrimos, pero no hay turismo, nos los andan sacando, pues, no los dejan caminar en la banqueta. ¿A qué entra? Nada más comen y se van, porque no pueden ni mirar la playa, no se pueden tomar la foto en las letras de San Felipe porque los corren. Allá andan las patrullas, andan estas cinco patrullas. Se bajan en la playa, lamentablemente. Sí, pero si fueran con todos, con todos, Calimax, gimnasios, todo abierto. Si hubiéramos tenido aquí un bloque de COVID, ya vamos a abrir, ya vamos a abrir los próximos días. Estamos ralajando los protocolos, es una situación muy difícil para todos. En todo el país se aplicaron las mismas medidas en cuanto a las playas y los malecones. Y todo el país no fue exclusivo de San Felipe. Sí, es una situación sumamente complicada. Pues nosotros ahí queremos el apoyo del gobierno. Vamos a reactivarlo. Van a vender eventos importantes al puerto, justamente pensando en todos ustedes que, bueno, que por la casa la ronda y que se... Pues ojalá lleguen antes de que los que estamos a punto, a punto de cerrar los negocios que quieren. Vamos a asegurar, si en una o en dos semanas. Ya dejamos varios meses de renta atrasada. O nos hubieren de ayudar con los recibos del agua, de la luz, las rentas de pérdidas. Eso está llegando normalito. Porque no tenemos apoyo del gobierno, pues. No, no va a parar. Ya que no nos dejen trabajar. Que nos llevan a apoyar, que nos llevan a apoyar con la de la luz. Pero hasta la fecha, pues no vemos un apoyo ahí que digan, sabes que este mes no vas a pagar. ¿Y te la cortaron? No. ¿No le van a cortar la luz ahorita? Pero a mí me llegó sujeto de embargo, el del agua, no sé. No, tampoco ni el agua ni la luz las van a aportar en estos meses. Ese es un compromiso que hizo el gobernador con todos ustedes. Ni agua ni luz. Aún no se les van a aportar la luz. No, pero me refiero a que no se las van a aportar. Aunque no me la corte, pero tomo, después la tengo que pagar. Y va a haber convenios, va a haber facilidades. Eso es lo que nos dijo CFE, que se va a hacer en la cuestión de personas vulnerables.